Las funciones sinusoidales son una transformación de las funciones básicas seno y coseno. Estas se obtienen al introducir en la función base elementos numéricos adicionales que multiplican o suman al argumento de la función. Tomando como modelo una sinusoidal basada en la función seno, tenemos que A produce una modificación en la amplitud, B modifica el periodo y la frecuencia, C genera un desfase y D desplaza la línea base de la función. Aquí nos vamos a centrar en observar el efecto que sobre la gráfica de la función producen los valores de C. Inicialmente vamos a simplificar nuestra función sinusoidal asignando los valores de 1 a las letras A y B y 0 a D. De esta manera nuestra función se reduce a y igual a seno x más C. Si asignamos a C el valor de 0, obtenemos la función base y igual a seno x. Ahora asignamos a C el valor 2. En este caso tenemos la función y igual a seno x más 2. Este valor de C podemos interpretarlo como un desplazamiento hacia la izquierda de la función base. A este desplazamiento en dirección del eje x es a lo que llamamos desfase. Si tomamos como referencia el punto de la función base que coincide con el origen de coordenadas, observamos que en la nueva función este se ha desplazado dos unidades hacia la izquierda. Asignemos ahora un desfase negativo de menos 1.5. La nueva función se genera como si fuera un desplazamiento de la función base hacia la derecha. Nuestro punto de referencia se ha desplazado 1.5 unidades hacia la derecha del eje x. Finalmente probemos con un desfase un tanto particular. Tomemos C igual a pi medios. El desplazamiento de pi medios sobre la función base se genera hacia la izquierda. Pero el resultado es igualmente particular. Si revisamos la gráfica de la función coseno, observamos que coincide exactamente con esta gráfica de y igual a seno de x más pi medios. En otras palabras, seno de x más pi medios es igual a coseno x. Esta equivalencia es fácilmente demostrable utilizando las identidades trigonométricas. Ahora, analicemos el caso más general de la función sinusoidal y cómo influye C en su desfase. Tomemos el caso en que A es igual a 1 y D es igual a 0. Y para facilitar las cosas, supongamos que b es un número positivo. La forma general de la función será y igual a seno bx más c. En general, el desfase de una función sinusoidal se obtiene dividiendo el valor absoluto de C entre el valor de b. Consideremos el caso particular donde b es igual a 2 y observemos cómo afectan los valores de C. Asignemos a C el valor 0. Nos queda la función y igual a seno 2x. Ahora, esta es la función que nos sirve de base para observar el efecto que producen los valores de C. Si C es igual a 2, tenemos que el desfase de la función es el valor absoluto de 2 dividido entre 2, lo que es igual a 1. Entonces, la nueva función y igual a seno de 2x más 2 se obtiene desplazando la función en y igual a seno de 2x una unidad hacia la izquierda. En el caso de C igual a menos 1, esto genera un desfase igual a 1 medio que produce un desplazamiento de 1.5 unidad hacia la derecha. Si C es igual a pi medios, el desfase será pi medios dividido entre 2, lo que equivale a pi cuartos. Es decir que tenemos un desplazamiento de pi cuartos hacia la izquierda. En definitiva, los valores positivos de C generan desplazamientos hacia la izquierda, mientras que los valores negativos lo hacen hacia la derecha. Gracias por ver el video.